Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba. Estamos en la terminal de buses, porque de acá vamos a empezar a recorrer la zona a los alrededores y hoy vamos a ir al pueblito de Tanti. ¿Cómo llegar a Tanti? Con el transporte interurbano. Para eso tienen que comprar acá en la terminal la tarjeta que está acá. ¡Sí! Bueno, acá vamos a llegar a Tanti, 45 minutos en bus, 15 si lo hacen en auto y desde Córdoba va a gastar una hora en auto. Estamos yendo hacia La Cascada, que es uno de los lugares más lindos para ver acá, pero también hay otros bañarios, hay senderos, hay varias cosas que se pueden asesorar sobre qué hacer acá en la oficina de turismo, que está exactamente al lado de la terminal. Así que bueno, allá vamos. Bueno, seguimos camino a La Cascada y estamos pasando por la iglesia de Tanti. Es la iglesia fundacional, año 1848, según el cartel que dice aquí. Bueno, acabamos de llegar al diquecito, allá atrás, en una profundidad más o menos de 5 o 6 metros, nos dijeron, se puede nadar, te podés meter. Y acá hay toda como una zona de servicios, se puede comprar comida para llevar, porque después hay caminos que siguen y bueno, más allá de esto no hay nada para comprar, así que si tienes que comprar comida o algo, pueden hacerlo acá. Los precios, la verdad que no son tan caros, o sea, están bastante accesibles para ser un lugar turístico, que generalmente te abrochan, no es el caso. Así que, bueno, allá vamos. Bueno, llegamos a La Cascada, que es ahí nomás de la entrada al todo el complejo este natural y turístico y recreativo. Más adelante se puede seguir caminando, son una hora más o menos 5 kilómetros hasta el Pozo del Indio, que es otra playa, así que ahí vamos. Así que ahí vamos a ir en un rato. Acá está Lilén, que descubrió que esta piedra es como un tobogán y es muy divertida. Bueno, ahora para llegar a todo lo que viene después, que es la Cueva del Elecho, el Pozo del Indio, no me acuerdo qué más, subimos por el costado de la cascada, eso atrás mío es la cascada en la que estuvimos abajo, y ahora hay que seguir todo este camino bordeando este río para llegar. No, no me chupes, no hay necesidad, no, así estamos bien. Bueno, hay que aclarar que este es el camino posta, o sea, la chica bien nos dijo, si se sienten aventureros pueden seguir los 5 kilómetros hasta el Pozo del Indio y 2 kilómetros hasta un lugar que se llama Piedras Lizas, ese era el que no me acordaba antes. No sé cuánto llevamos, pero todo el camino es así. Bueno, una vez que se pasa esa primera parte que parece que hay que pelar en machete y empezar a cortar para pasar por el camino, porque en realidad no está marcado un camino, o sea, hay como una traza que se sigue, pero no es que te dice tipo, anda por acá. Pero igual se puede encontrar, se puede ver por dónde hay que ir. Pero bueno, una vez que pasas esa parte donde está la vegetación, digamos, construyendo el paso, se pone mucho más fácil, digamos. Bueno, acabamos de llegar a lo que creemos que es Piedras Lizas por el tipo de paisaje que acabamos de encontrar, o sea... Muy lindo. Bueno, desapareció el camino otra vez, pero bueno, estamos suponiendo que hay que seguir el río. No intenten esto en casa, chicos. Ups. Bueno, creemos que llegamos. Lo que vemos abajo cuadra con toda la descripción que nos dijeron que era el lugar, un lugar ancho, tranquilo, como para nadar entre las piedras. Pero bueno, como no hay nada indicado, o sea, uno no sabe. Y más o menos con el tiempo tardamos lo que nos dijeron, así que vamos a tratar de bajar y sea o no sea, nos vamos a quedar ahí. Bueno, un señor muy gentil que estaba acá nos acaba de confirmar que esto sí es el Pozo del Indión, así que... Lo logramos. Llegamos. Lo logramos. Así que ahora sí, les puedo dar toda la información en el blog y parecer que sé lo que estoy diciendo. Bueno, yo no canto, ella sí, así que síganla en Instagram, I am Lilen, porque dentro de unos años van a escuchar mucho sobre ella. Estamos siguiendo este sendero, supuestamente para llegar hasta el Pozo del Indio. El sendero aparece y desaparece. Y la verdad no tenemos mucha idea de qué es lo que estamos haciendo, pero a algún lado vamos a salir. Si ven este video es porque lo pude subir, o sea que volví con vida. Hola. Hola. Vamos a ver con el podcast. Gracias.